¿Los escuchas? No, no es el viento Hay algo más Algo tan viejo como el bosque mismo Y te está llamando Isa, ¿todo bien? Yo, yo he escuchado este chiflido Sí, claro Bueno, pero no hay nada que temerle a este peque Míralo ahí, todo chiquito, todo panzón Y dice qué pasa cuando te lo encuentras Ya sé, tengo la solución perfecta Toda, un collar protector Elena, eso es un frijol Correcto, yo misma lo hice Pero, quiero que tú lo tengas Y así estar siempre contigo Isa, ya encontré la muñeca ¿Isa? 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, eso. Se me cayó, creo. Es un simple frijol, ¿no?